Ellas son empresarias, artistas, creativas, inspiradoras, pero sobre todas las cosas son mujeres que brillan. En este ciclo especial de Entrevistas con Alma Mujeres que Brillan vamos a desentrañar aún más las vivencias de estas mujeres excepcionales. Te esperamos todos los lunes a las 20 horas por NSTV. Tenés mucho que ver.